Si juro que no he de extrañarte te vivo pensando Si digo que voy a engañarte más fiel yo me hago Reniego tu forma de ser pero estoy atrapado No quiero llamarte y después soy el que siempre llamo No puedo con otra persona poder compararte Estás en el aire en mis cosas y en cada detalle Te quiero con cada defecto tal cual tú te muestras Conoces mi punto más débil, maldita muñeca Qué clase de amor que me has dado a probar de tu boca Me he convertido en tu espía siguiendo tu sombra De golpe te vas como el humo después aparece Si yo te digo que en luna me dices que llueve Qué clase de amor me encadena de pies y de manos Hoy que me dices te odio y mañana te amo Yo que era el gran ganador ahora soy el vencido Tú eres la reina del mundo y yo soy tu bendigo De a poco tú fuiste creciendo, de a poco en mi vida Ya no soporto estos celos si alguien te mira Te digo adiós y al segundo estoy a tu lado Qué clase de amor que me has dado a probar de tu boca Me he convertido en tu espía siguiendo tu sombra De golpe te vas como el humo después aparece Si yo te digo que en luna me dices que llueve Qué clase de amor me encadena de pies y de manos Hoy que me dices te odio y mañana te amo Yo que era el gran ganador ahora soy el vencido Tú eres la reina del mundo y yo soy tu bendigo Qué clase de amor que me has dado a probar de tu boca Me he convertido en tu espía siguiendo tu sombra De golpe te vas como el humo después aparece Si yo te digo que en luna me dices que llueve Qué clase de amor me encadena de pies y de manos Hoy que me dices te odio y mañana te amo Yo que era el gran ganador ahora soy el vencido Tú eres la reina del mundo y yo soy tu bendigo Te amo Te amo Te amo Gracias.